Oh mi Dios Si andas buscando un amor Tienes que tener cuidado Que no vayas a encontrar El amor equivocado Hay amores mentirosos Otros que dicen verdad Existen que hasta te matan Y otros que pueden salvar Hay amores hechiceros Que te embrujan con mirarte Hay amores traicioneros De los que debes librarte Amores que entregan nada Y que no buscan ventajas Pero nunca te dan nada Hay amores Hay amores hechiceros Hay amores Hay amores Que van a sentir bien Amores que van y vienen Y fugaces como el viento Y fugaces como el viento Amores que son eternos Y otros solo un pasatiempo Hay otros que son prohibidos Que solo te traen desgracia También amores hechiceros También amores divinos También amores divinos Que le hacen muy bien al alma Hay amores hechiceros Que te embrujan con mirarte Hay amores traicioneros De los que debes librarte Amores que entregan nada Y que no buscan ventajas Y que no buscan ventajas Pero nunca te dan nada Hay amores Amores hechiceros Hechiceros Y esos son mis días Hay amores hechiceros Que te embrujan con mirarte Hay amores traicioneros De los que debes cuidarte Amores que entregan todo Y que no buscan ventajas Y que no buscan ventajas Pero nunca te dan nada Hay amores hechiceros Y que no buscad Hay amores hachiceros Las razones de muñe Y que no buscan ventajas Y que no buscad